¿Sabía usted que hacer ejercicio puede ayudarle a prevenir de enfermedades crónicas, incluso a contrarrestar los efectos del COVID-19? Por ello, le vamos a mostrar una serie de ejercicios que usted puede hacer desde casa para mantener su cuerpo sano. ¡Acompáñenme! Hacer una rutina de ejercicio de 30 minutos al día es importante para que nuestro cuerpo se mantenga óptimo. Así lo asegura Billy Calderón, quien por años se ha dedicado a ejercitar su cuerpo para mantenerse alejado de cualquier enfermedad. Yo lo invito a que por lo menos tome unos 30 minutos en el transcurso del día, que camine en su casa, que salte cuerda en su casa, que se ponga en movimiento, porque el movimiento es vida, el ejercicio es vida, aumenta defensas. Nos sumamos al reto de hacer ejercicios. Para iniciar, es importante hacer una rutina de respiración, luego una serie de estiramiento de los músculos, posteriormente comenzar trabajando brazos, piernas, glúteos y abdomen. Las rutinas ideales para trabajar en casa son aquellas donde tú trabajas todo el cuerpo a la misma vez. También te ayuda que es más divertido, no te aburres, no vas a sentir una rutina tediosa que te va a aburrir a los días, al contrario, los resultados que vas a obtener son muy buenos. Otro de los elementos principales que necesita el cuerpo para mantenerse sano es la hidratación y una alimentación balanceada. Tenemos que hidratarnos antes del ejercicio, durante el ejercicio, después del ejercicio, es clave. Incluso le va a beneficiar también porque la hidratación ayuda a acelerar el metabolismo de nuestro organismo y eso ayuda a quemar más rápido la grasa que tenemos acumulada. Conocimos a Mónica Flores, quien es entrenadora personal y tiene años de ejercer esta profesión. Ella dice que no hay excusa para no hacer ejercicio desde casa. Mentalicémonos que no estamos cerca de un gimnasio y el gimnasio nosotros lo podemos crear en casa. Por eso decía, tenemos pelotas y todo para poder crear una rutina, tanto de piernas, brazos, hacer una buena rutina de abdomen, trabajar nuestro cuerpo. De verdad que en la casa podemos encontrar todo lo que necesitamos para poderlo trabajar. Además dice que ejercitarse es esencial para fortalecer el cuerpo humano ante cualquier enfermedad. Hacer ejercicio, el cuerpo de verdad está ahí como a la defensiva, no dejar que entre ninguna bacteria. No quiere decir que no nos vamos a enfermar, no quiere decir que no podamos sentir un dolor, pero de verdad hacer ejercicio inmunológicamente nos ayuda exageradamente. Si usted quiere hacer ejercicios, es importante que inicie haciendo series suaves para evitar un desgarre en los músculos. Además se recomienda que si lo hace con un familiar, siempre guarde el debido distanciamiento social y no hacer uso de mascarilla mientras se ejercita para evitar una hipoxia. Edgardo Portillo, TCS Noticias. TCS Noticias.